Bueno, buen día de vuelta cariños amigos, estamos en la segunda introducción, acá está el profesor Ulfrido Zanabria para el programa Vinilo Parte 3, él le llama Teleradio Perfecto, él es un nombre de radio y el nombre lo agrega, él lo coloca a él. Yo me callo, Ulfrido, tu programa. Bueno, un cordialísimo saludo a todos aquí en Teleradio desde la Casa de la Ecocultura, aquí desde Asunción, Paraguay, un abrazo para todos ustedes. Vamos a comenzar con música, Raúl. Sí, claro. Y justamente es un trío que hace rato no graba, me refiero yo a Los Magníficos, vamos a mostrar la carácter. A ver un poquito, qué buen estado el disco, ¿sí? Buenísimo. Ahora le pedimos a Angela que nos ponga un primer plano acá. Esa fotografía de la carátula es... Sí, genial. Y también puede ser acá si ponemos cámara cuatro. En el jardín botánico de Asunción. Acá tenemos una hermosísima imagen, ¿verdad? Sí. Correcto. Estábamos diciendo que... Genial. Esta fotografía es del jardín botánico y zoológico de Asunción en el barrio de Trinidad, Saltísima Trinidad. Ah, sí, claro. Este es el caballero. No, en el jardín botánico. ¿Estás seguro? Sí, ahí está. Está todavía esa glorieta a la entrada, a más o menos 50 metros de la avenida Artigas. A ver, dejo en tus manos que haga la descripción del disco. ¿Cómo no? No, me refiero primero a la fotografía. Sí, sí, sí. Son bellas para vallitas con sus tulpois, ¿eh? De la vieja Escuela Municipal de Danza de Asunción, que continúa, pero ya en otros estados que es mucho más moderno, más ausente. Porque mientras hablamos no escuchamos el tema uno, ¿verdad? El tema cinco es. El tema cinco. Trigueñita yuque. Así mismo. Ahí piensa que es Cristina Baena. Y puede ser que esté escuchando. Esta polca, Trigueña yuque. Le ponemos un poquito de agua. ¿Cómo no? Firman Leopoldo Franco Rivarola y Demetio Ortiz, el que hizo el recuerdo de Bacaray. Ah, sí, claro, claro, claro. Bueno. Y después vamos a hablar de quiénes son los magníficos. Muy bien. Así que vamos a escuchar. La cámara hacía cierto acá la rendija de acá. Un segundito. Es justita esta, ¿eh? Qué bien. Vamos a poner un poquito más fuerte. Qué bien suena. Aquí tenemos esto, esto es digital. Qué bueno, qué bueno, ¿eh? Ahí está bien. Entonces es Demetrio Trigueñita yuque. Polca, Leopoldo Franco Rivarola y Demetrio Ortiz. Escuché estas voces. Guaraní Sons. Está espectacular la música. Solo estos viejos están rompiendo la imagen. Bueno, porque vernos a nosotros a dos y verle a estas cuatro chicas hermosas. Así, ¿verdad? Sí. Bueno, pero van a tener que aguantar, queridos amigos. Alguien tiene que conducir el programa. Alguien tiene que ser operador y otro tiene que conducir el programa, ¿verdad? Bueno, generalmente los jóvenes tienen mucho entusiasmo, pero poco conocimiento todavía. Claro, y pueden hacer picture in picture. ¿Cuántos discos tenés en tus archivos? 80 más. O sea que tenemos 80 programas fijos. Pues seguro. Y cada disco tiene 12 temas, así que multiplicar 80 por 12. Sí, este niño le parece a Ani Sugan. No, ese es Alberto Vera. Papi. ¿Y ese? Fernando Ferreira, que ha fallecido. Ah, sí. ¿Tocaba Gua? Sí, ese vamos a escuchar también. Foto Dani Adorno, ese conocido, compadre, ¿eh? Sí. Vamos a ver este disco de qué fecha es, chico. Muy bien, cuidado, chico. Así escuchábamos Trigueña Yuki, una polca de Leopoldo Franco Rivarola y Demetrio Ortiz. Totalmente en guaraní la canción, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Y... Genial. El otro tema la acabamos de escuchar también. Simplemente decir quiénes son los magníficos. Adelante, adelante, adelante. ¿Te interrumpir? Sí. Recién cuando terminó la música y escuché tu entrada, me hizo acordar de tu programa de radio. Ah, sí. Y lo digo, estamos otra vez en la radio, volvimos a la radio. Se le trae. Solamente con un poco de imagen, ¿verdad? Sí, señor. Escuchamos el río. Bueno, los magníficos integran Otonela Chucarro, que hace la segunda voz y el acompañamiento de guitarra Julio César Caballero, apoyados ambos por la delicada y singular primera voz de Ramón Alvarenga. Así que Alvarenga, Achucarro y Caballero son los magníficos. Qué bueno, qué bueno. ¿Este grupo ya no trabaja junto? Bueno, se desconoce porque fueron a Brasil, de ahí a Europa, a Estados Unidos, Japón. A lo mejor cambiaron de nombre. También, sí, cómo no. Alguien dijo que si la polca y la guarania no trasuntan paraguayidad y pureza en sus mejores acervos, es mejor no cantarlas. Estamos convencidos de que este desafío deja de tener sentido al escuchar los arreglos y preciosas conjunciones de estas tres nativas voces que realmente han retomado con inteligencia y belleza la bandera y el camino de los mejores intérpretes de la música paraguaya en todos los tiempos. Bueno, hablando de bandera, yo sé que tenés un disco que alguna vez hicimos acá la digitalización, estos temas de la banda La Policía. Sí, señor. Tenés, ¿verdad? Tenemos, sí. Excelente ese disco. Yo creo que para el viernes que le vamos a invitar a Martín Almada para que esté con nosotros acá. Entonces, ese día yo hago cámara y Martín contigo conduce en el programa. Con mucho gusto. No sé cómo lo van a hacer, pero van a hacer el trabajo de ustedes acá. Bueno. Y hablando de eso recién llamó a Martín a felicitar como siempre, es temprano. Un cordial saludo para él también. Sí, gran amigo, luchador Martín Almada. El siguiente tema que vamos a escuchar puede ser el... ¿El mismo lado? El mismo lado, el tema uno. Ah. Voy a mencionar el nombre, se llama Xelucero Aguayú. Ah, sí. También es una polca. Ese es famoso. Es famoso. Sí, es famoso. Muchos intérpretes grabaron. Ah, no. Era Aguayú. Era Aguayú. Xelucero Aguayú. ¿Qué eso significa? Es Aguayú. Y el Aguayú es una fruta muy jugosa. Sí. Y después vamos a contar esto. Vamos a escuchar los sones. Es de Juan Manuel Ábalos. Genial. Opa, está un costadito. Ahí está. Ahí va. Un ruido de disco vinilo. El borde nada más. Perfecto. Le agradecemos a Angélia que está siendo de camarógrafa, de operadora de audio. Espectacular. Enseguida también nos va a traer cafeito. También es directora de escena. Lógico. Lógico. Gracias.